El Profesor El Profesor ¿Aló? ¿Aló? ¿Con? ¿Pero pueden llamarme, Profesor? Es como me llama todo el mundo. ¿Qué quieres de mí? ¿Hasta cuándo nos vamos a seguir llamando de usted? ¿Qué lleva puesto? ¿Me profesor Batkarro y a Taylor? Para usted siempre seré el profesor. Quiero proponerte un negocio. Mi chico es un talento. Es una buena idea. De momento lo que quiero es negociar con alguien. Que no tenga que estar preguntando a un superior, o inteligencia, o a su mamá para decirme un sí o un no. Estoy buscando a gente que... bueno, que no tenga mucho que perder. No hay nada que perder. La familia es mi hermano. Nada va a salir mal, Andrés. Somos unos entusiastas. Optimistic. Entonces Sergio, ¿Tú a tu hermano Berlín? ¿Octimstric está en su capital? ¿Qué es el padre de su hermano? ¿Por qué no lo haría este riesgo? ¿Por qué no lo haría esta risco? Es una oferta que no me confía. ¿Qué es lo que no tengo que refuer? ¿Qué es lo que yo haría? ¿Nos entiendo a las personas? ¿El dinero? Y con un plan, con un plan magistral, ha de ser magistral, no lo olvides nunca, y hacer todo el dinero que quisieras. Mi chate me ha llegado, pero mi nombre no es Mumbay, Headmaster. Un poquito más concreta. Lo que hay, ¿no? Que ya que tú eres profesor, vas a ser Headmaster. ¿Bolo manzúr? No me atrevería a regatear con algo tan sencillo. Me parece que Messi o Ronaldo, ex-Hut Khele. We are team now. Nada va a salir mal, Andrés. No me atrevería a regatear con algo tan sencillo.